¿Qué tal amigos? Yo soy Juan Pablo Silva del grupo Puro Chamuyo de Tacuarembó y los quiero acompañar en esta instancia junto a la gente de Coparte y de Agremiarte en estas instancias de músico en casa, actividades que estamos haciendo todos los músicos al no haber festivales y al no haber ensayos y no poder juntarnos les quiero compartir esto que estuve haciendo en mi propia casa, conmigo mismo una música que es el himno de la provincia de Misiones en la Argentina de Lucas Braulio Areco, misionerita ¿José va un mate acá? Mate ¿José va? ¡José va! ¡José va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!